Y los habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que una palma está a punto de colapsar por el deterioro del tallo. Hacen un llamado a la administración municipal para que tome las medidas. Habitantes del barrio Flor de Millano del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque una palma está a punto de colapsar en este sector de la capital araucana. Quiero hacerle un llamado a Cuerpo de Homberos, a la Secretaría de Planeación, un SOS. Nosotros como presidentes podemos solamente informar, nosotros no tenemos herramientas. Lo que está pasando con esta palma que ustedes ya ven, en cualquier momento puede producir un accidente fatal. Más eso, se puede caer, puede caer sobre la pared de la brigada, puede tumbar cuerda de alta tensión, baja de la baja también y evitar. De todos modos nosotros los presidentes no tenemos herramientas, nosotros estamos informando. Ya se lo informó al señor de bomberos, él nos dio una respuesta que no es la que debería darnos a nosotros, porque como se le dijo a él, nosotros no tenemos herramientas, ustedes sí y ustedes ganan unos sueldos. Según el líder comunal, la comunidad debe cancelar unos 400 mil pesos por su corte. Yo le estoy colaborando aquí a los señores que vienen ahí al lado. Ellos fueron, hicieron la vuelta, pero ¿sabe cuánto le toca pagar ellos por tumbar esa palma? 400, 500 mil pesos. ¿Dónde van a sacar? Ellos sacan los recursos. Va a eso. Nosotros estamos evitando un accidente para que mañana no vayan a decir que el presidente tuvo la culpa, que no informó, porque eso es lo más esencial. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano denunció que se puede presentar cualquier tipo de accidente. Lógico, aquí puede haber un momento, un accidente fatal, puede matar niños, o un taxista, o alguien de una moto, hasta uno mismo, hasta un familiar, o hasta uno, usted sabe que esta es una vía traficada, es la que va para Bricellano, Barrio El Sol, y el otro barrio nuevo que se ha fundado hacia Villa Sabela, y lo más complicado es que esta es la hora pico, a las 6 de la mañana, 12 del día, o a las 3 de la tarde, hay mucho tráfico de niños, y evitemos un accidente, para después no nos estemos lamentando quién tuvo la culpa. La Junta de Acción Comunal del barrio Flor de Millano le dará a conocer a Planeación Municipal de la problemática que se está presentando. Esta tarde estaré enviando un oficio a Planeación, ya que llevamos 15 días, no tuvimos ninguna respuesta, para ver si Planeación no colabora, nos aporta, nos ayude, por lo menos, esta palma tiene ya 50 años, y como usted la ve, ya llegó su tiempo, y evitemos un accidente. La palma en el barrio Flor de Millano completa 50 años de existencia.